Güey, un stalker me dio 422 likes, foto por foto. A ver, ¿cómo se llama? Fatih Ferri. Lleva 10 posts y ya tiene 50 mil followers. Creo que me gustaría ser influencer. Está con nosotros la famosísima Fatih Ferri. ¡Fati! Decreto amor abundante. Decreto sabiduría y feminismo intrínseco. Los quiero mucho, Fatih. La señora esta subió 100 mil followers en dos días. Hay que invitarla a salir y jugamos con ella. Hay que llevar el pedo al siguiente nivel. Es un sueño para mí conocerlas, de verdad. Si sigues hablando así nos vamos a arrepentir. ¿Hablando cómo? Como una fan. Sé tú misma. A ver, por eso la gente te quiere, ¿no? A ver, dime. ¿Cuántas señoras influencers tienes? Cero. No mames, ¿está vieja? Estaba. Dienes que voy a estar vieja. Gracias, Fátima. Verte perder tu dignidad me ayuda a no perder la mía. Que alguien la avise a esta ruta que ya es una adulta. ¿Cómo no te da pena ser tan repulsiva, patética y banal? Eres un chiste, Fátima. ¿Por qué me hablas así, Sofí? Todo el internet se está burlando de ti, por eso te invitamos. ¡Ay, X! ¡Fluye! ¿No te acuerdas de mí? Eres la loca. Yo sé que te gusta ser el centro de atención. Y te agradezco que me hayas despertado. ¿Por qué ya no hay vuelta atrás? ¿Por qué sientes mi corazón? ¡Amor divino! ¿Qué oso? Está diciendo pura estupidez. Es influencer. ¿Qué esperabas?